Si tienes que cuidar a otras personas en la nueva normalidad, Cruz Roja te facilita 10 consejos para ayudarte. Vivimos en una situación extraordinaria, eso te afecta a ti y a la persona que cuidas. Replantea las rutinas, no abandones los hábitos saludables adquiridos. Infórmate de las recomendaciones oficiales y aplica las medidas de prevención de la COVID-19. Refuerza el contacto con las personas de tu entorno. Comunícate con los demás y mantén el contacto con amistades y familiares. Comparte tus emociones y afronta la nueva situación con optimismo. Reanuda en la medida de lo posible tu vida antes del confinamiento. Siéntete útil y reconoce tu esfuerzo. Sigue cuidándote, reserva un tiempo para ti. Y si tienes dificultad para adaptarte a la nueva normalidad, pide ayuda profesional. Y no olvides que desde Cruz Roja estaremos a tu lado en el teléfono de Ser Cuidadora.